Las dos me vuelven loco, oh, 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 la rubia y la morocha, ah, 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 ya no sé qué hacer. Son cosas del querer, amaba a Cris Morena en esa época, jugate. Hola a todos, bienvenidos a FPD, bienvenidos al ping pong en el estilo china y hoy un duelo muy televisivo, dos grandes estrellas de la televisión, miren a quién tengo a mis costados, Guido Sáfora versus Sofi Makashi, Sofi Makashi versus Guido Sáfora, que van a hablar de fútbol, de coyuntura, de política, de deporte, que Sofi Makashi tiene un video que sabe un montón y la va a romper. Chicos, bienvenidos, gracias por participar. ¿Cómo están? Hola Chinita, ¿cómo estás? Bueno, ahí decía, con Guido sabemos de todo menos de fútbol. Estamos avisados ya. Yo hago una pregunta, ¿hay que hablar de fútbol? ¿Dónde? No, alguna pregunta puede llegar a ver, me puede llegar a sorprender. Ah, muy bien. ¡Qué miedo! ¡Hola China! Hola Akash, ¿cómo quiero la Akash? Bien, bien, estoy feliz de estar entre ustedes dos, la rubia y la morocha, como decía Cris Morena allá en los 90, las dos me vuelven locos, oh, 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 la rubia y la morocha. Ya no sé qué hacer. Son cosas del querer. Amaba a Cris Morena en esa época, jugate. Mirá, si hubiésemos estado nosotros en Cris Morena, si queríamos unas Teen Angels, hoy en día. Era re, era re. Recorriamos. A él, todos, facturación. Chicos, gracias por participar, por estar con nosotros hoy. Les quiero contar que les explico más o menos de qué se trata el juego. Hablar mecánica. Son cinco preguntas para cada uno y las vamos haciendo de manera intercalada. Obviamente que va a ganar el que responda mejor la mayor cantidad de ellas, pero en el medio va a haber un comodín, ustedes pueden utilizarlo. Va a ser más o menos en la pregunta tres, si no me equivoco. Ustedes tienen la posibilidad de responder directamente sin hacer uso del comodín, con lo cual la pregunta vale doble. Y en el caso de que me digan, mirá, China, ni idea. Les doy el comodín, cambian la pregunta y vale un solo punto. ¿Ok? ¿Están preparados para competir? Vamos a empezar con la primera pregunta y es para Sofi. Sofi, querida, a ver, hablando un poquito del mundo del espectáculo, de las hermanas Zipolitakis, te voy a poner a prueba. Quiero saber si sabés quién de las dos es mayor, Vicky o este. Vicky. ¡No! ¡Ay, Macashi! ¡La sabía vos, Lido! Te dice que sí, que Vicky. ¿Sabés cuánto le lleva? Igual la bancó a Sofi, porque mucho tiempo ellas mintieron. ¡Mintieron! Decían que Vicky era más grande. La mayor es Estefi, le lleva un año. Que eran mellistas, decían. Decían que eran mellis. En la época de Esperanza. Pero le lleva solamente un año y Estefi es mayor. Sí. Mirá. Haber Guido, querido. El saxofonista El Gato Barbieri. ¿Tiene algún parentesco con Carmen? No. ¡Es correcta! Carmen es hija de Luis Barbieri y nieta de Guillermo Barbieri, famoso guitarrista de Carlos Barbieri. Vamos, Sofi. Vamos, Sofi. Hay que repuntar. ¿Qué actor protagonizó la película musical La La La? ¿Primero la viste? No, pará. Este la sabe Guido. Es re de él. La ve todos los días. Pará, porque él tiene una parecida después. Tenemos una similar para vos, Guido. No, no lo sé. Ay, no, Sofi, dale. No, la vi, pero no. No, los nombres soy la peor. ¿Vos la sabés, Guido? Sí, es su favorita. Es casi su peli favorita. Igual no te la vamos a dar por correcta, pero si así es... ¿Puedes la ver? Sí, la. ¿La puedo decir? Sí, obvio. Y Ryan Gosling y Emma Stone. Exactamente, pero te adelantaste la pregunta, porque te iba a preguntar ahora. ¿Qué actriz es la que protagonizó la película musical La La La? Bien. Emma Stone. Emma Stone, es correcta, querido guido. ¿Es la tuya? ¿Es tu favorita? No, es una de mis... Sofi tiene razón, la vi muchas veces. De hecho, la vi en el cine. Me encanta, me encanta el cine musical. Me parece... De hecho, en mi playlist de Spotify tengo todas las canciones. Y además, los dos son una bomba y es una historia de amor imperdible. Para mí, si me preguntás de la vida de Guido, te sé contestar más. Hay una pregunta que... Casi gana el Oscar. Sí. Y que dijeron la de Alain y era Moonlight, en realidad. Eso fue tremendo ese momento. Eso fue tremendo, fue un error de la academia de Beatty. De Beatty, fue el actor Beatty. Fue con la... ¡Ah! Espera, te quiero decir, Sofi... Los buenos critican acá, los Martín Fierro, escúchame, en los Oscars pasó lo peor. Tenés razón, Cáquina. No fue el Oscar de Martín Fierro. Sofi, te quiero decir que la última pregunta es de Guido y la tuya, Guido, es de Sofi. Así que vamos a ver cuánto sabe cada uno del otro. Que no siempre son las más fáciles. Dale. Guido, las preguntas que vienen ahora tienen que ver con un personaje muy reconocido del mundo del fútbol. Pero hablando del tema, vos tenés una vecina muy singular si nos situamos en la ciudad de Rosario. ¿Es correcto que sos vecino de Anto Messi? Soy vecino de la familia Rocuso. Antonella no tiene la casa porque Antonella viene, pero somos vecinos de la familia Rocuso. Otra vez él espió a la familia Rocuso en el barrio privado. No, pará. Es mentira. Es mentira. Porque yo lo espié. Lo que pasa es que mi casa, vieron que las casas de country tienen las plantas y es al lado. Entonces lo vi a Leo jugando al fútbol. Pero yo estaba tomando sol y el chabón estaba al lado jugando al fútbol con los hijos. Vamos. Lo que te puedo contar, China, es que cuando llega Leo a Rosario es una revolución absoluta. Y cuando llegás vos también. Obvio que sí. Pero yo peor. Peor. Ahí se pica de verdad. Te escuchas, ¿lo viste alguna vez a comprar el pan? No sé, salir en bolaina. Un calzoncillo, una media imparca. Oiga, mira, le pasa lo que a todos. Tenemos una media... No, no, no. Una llave y otra de arbolito. No, lo vi salir de su casa, en la camioneta. Es muy simpático, saluda. Pero situación así, íntima, íntima, la verdad que no lo vi. Escuchen, a partir de ahora pueden utilizar el comodín en la pregunta número 3. Es lo que yo les decía. El comodín se llama el cambiazo. Si ustedes no saben la pregunta, tienen la posibilidad de cambiarla por otra. Pero en esa oportunidad vale un solo punto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sofi, ¿en qué mundial debutó Lionel Messi? ¿En el año 2006 o en el año 2010? ¡Dale, Sofi! ¡Sí! ¡Es correcta en Alemania! ¡Arbol! ¡Chau, chau, al fin! Escuchame una cosa, Guido. Vos tenés la posibilidad también de cambiar la pregunta por el comodín. ¿Ok? ¡Dale! Pero si la sabés de una, como dice Sofi, vale doble. ¿Cuál es el segundo nombre de Lionel Messi? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pará! Creo que la sé, pará. ¡Ay, me sale uno que para mí es cualquiera, que no sé si es este! ¡Es! ¡Ay! ¡Pensá! ¡Jugásela! ¡Pensá! Bueno, la tiro, yo no fue. Creo que es este, pero lo estoy dudando mucho. Pero, ¿no es Lionel Andrés? ¡Sí! ¡Es correcta, Guido! ¡La puta madre! Iba a decir... No, porque tenía Lionel Andrés. Pero iba a decir otro nombre, pero sí, Andrés, bueno, bueno. ¡Es correcta, querido! ¡Cómo está muchísimo! Yo te digo, yo no sé el segundo nombre de mi hermana, Sofi. O sea, te digo... No, por ejemplo, ¿sabés qué? El que se me vino, el de Batistuta. A ver, China, ¿cuál es el segundo nombre de Batistuta? A ver, ¿sabés? No, no tengo ni idea el segundo nombre de mi hermana, me voy a decir. Sofi, que llevo unos años para atrás. Fuiste seleccionada por la obra del Negro Álvarez, pero ni te imaginabas en ese momento que podías llegar a quedar, porque creo que quedaste seleccionada dentro de 500 personas. Sí, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue ese momento? Fui a un casting cuando yo bailaba. ¿Un casting multitudinario? Sí, siempre iba a casting multitudinario. Entonces iba con el bolsito y eran colas, 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 y horas, y horas, y horas. Cuando te tocaba bailar, tenías las piernas acalambradas. Y fui pasando etapas, etapas, etapas. Todavía no había hecho nada, digamos, como más grande y comercial. Y el Negro me eligió, sí eran, no sé si eran 600 más o menos chicas, y quedamos tres. Y ese año fue la primera temporada que hice en Carlos Paz, que era como, que estuve ahí participando, y también era la asistente del coreógrafo. Así que ahí tuve mi debut teatral. Ahí fuiste la estrella. Escúchame, ¿y no compartiste ninguna nota en alguna de tus aventuras por Carlos Paz? ¿Quién o no compartido en alguna temporada? Porque no, yo se conocía a Carlos Paz, me parece. Ese año no estuve en Córdoba, no estuve en Carlos Paz. ¿Sabés que nosotros teníamos fotos? Que yo después de algunos años las encontré. De la época de Ideas del Sur, donde él hacía como todas las notas. Y ahí la que te mandé fue una que estábamos con Samir. En el móvil. En el móvil estaba Samir, Guido y yo. ¿Para este es el show o para alguno de los? Para este es el show. Pobre Macaya que bailó con Samir. Macaya tiene un aguante, hay que hacerlo monumento en el medio de la calle corriente. No, 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 no. Sofi, vamos con la pregunta número cuatro. Sofi, en economía. Cuando hablamos de una depreciación de la moneda nacional frente a otra moneda extranjera. ¿De qué estamos hablando? ¿De que vale menos? ¿De que vale menos? La sabés. ¿De que la moneda vale menos? ¿De evaluación? Exactamente, es correcto. La moneda vale menos contra la moneda extranjera. Es correcta la respuesta. Guido, la pregunta número cuatro. También de economía. Cuando hablamos del aumento generalizado del nivel de precios en el mercado. ¿De qué estamos hablando? Estamos acostumbrados. ¿De la suba de precios? Sí, o sea... ¿Cómo la llamás? Suba de precios. ¡Inflación! ¡Claro! Pero es correcto. Ah, está bien. Es correcto, es correcto. El término es inflación como en otro era de evaluación, pero es correcto. Guido, quizás algún distraído no se acuerda que tus comienzos en televisión fueron en el programa Dale la Tarde. Lo hablábamos hace un ratito con Sofi, antes de que vos llegaras. Y estabas en la tribuna, viejo. ¿Estabas vestido de marinerito? ¡O yo estoy loca! No, no, era re marinero. Lo que pasa es que esa tribuna fue muy mal lograda, porque empezamos siendo 30, estaba la abuela de la Rincón, estaba el padre de Pedro Alfonso. Literalmente dábamos 30. El rating no acompañaba, bajaron a 20. El rating no acompañaba, bajaron a 10. Tampoco acompañaba y bajamos a 3. Tenemos 3, y era la hija de Dabilon, la abuela de la Rincón, yo y el papá de Pedro. Eran todos hijos de él, menos yo. Y un día me mandan a... Yo, no, yo la remada es dulce de leche, chicos. Yo si tengo algo que me caracteriza es la remada. Y un día me mandan a hacer una nota, y quedé cronista. Y ahí quedé. Qué bien, Guido. Y ahí no paraste de crecer, mirá dónde estás ahora, querido. A ver, preguntas cruzadas. Preguntas cruzadas. Guido, vos fuiste, practicaste en algún momento rugby. Sí. Y vos, Sofi, llegaste un poquito más lejos y llegaste a competir profesionalmente en gimnasia artística. Sí. ¿Es correcto? Entonces, la última pregunta para cada uno. Intercaladas. Quiero saber, Sofi, en rugby, cuando un jugador juega la pelota con las manos, la pelota, ¿puede pasar hacia adelante? Pensá tranquila, elaborá la respuesta, es la última, puede llevarte todos los premios, cruceros, viajes, avión, todo. Sí, puede. Para vos y toda tu familia. Para vos y toda tu familia. Me encanta porque te dicen para vos y para toda tu familia. No tienes ni idea si vivís sola, tienes solo un perro. ¿Cómo se encuentra nosotros de familia? A ver, Sofi. Sí, dije. A la respuesta es sí, la respuesta es no. Vos, Guido, por ahí nos podés ayudar un poquito, yo tampoco la sabía. La pelota debe pasar hacia atrás porque hacia adelante se sanciona penal para el tipo contrario. Que la tirás para atrás, como que todos corren, es como una diagonal y la tirás para atrás. En realidad... ¿Tirabas arriba de todos? ¿Hacías tipo un tackle? No, yo era win para correr, para que no me agarren, porque estaba en el round. Pilar me tiraba la pelota, yo era win derecho, agarraba, corría, pique, 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 siempre fui alto. No tenés piernas largas, entonces pique el ojo. A ver, Guido, ¿cuánto sabés vos de gimnasio? A ver. El caballo, ¿es un aparato gimnástico o un tipo de salto? Yo creo que es un tipo de salto. Es un aparato gimnástico, Bebuchi. Ni idea. Quiero saber quién es el ganador. Llegamos a la definición tras las cinco preguntas que ganó Guido. ¡Ay, Guido! Llegaste tarde y ganaste, bueno. Entonces quiero saber los premios que se llevan los dos, porque nuestra querida Sofi, por haber participado, también se lleva premio. Obviamente, tratamos de quedar bien con todos, tanto con Sofi como con Guido, y le vamos a regalar una dupla de vinos de La Estructura Wine. Los pueden seguir en Instagram como arrobalestructurawine. O sea, hoy se pueden empegar, queridos. Y paga el FPD, ¿ok? Dentro del cómputo. Muchas gracias por su tiempo, por jugar, por participar. Les mando un millón, un millón de besos. Felicitaciones Guido por el gran triunfo de este campeonato increíble. Yo por eso un campeonato. Totalmente. Les mando un beso a los dos. Gracias por participar. Sigan rompiéndola. Y como siempre, si te gustó este ping pong, suscríbete al canal, dale like y compartilo con todos tus amigos. Gracias por ver el video.